Bueno, Feliciano, ¿cómo vives tu regreso al equipo de Copa de Evis después de casi dos años? Bueno, lo primero de todo, para mí es un placer siempre formar parte de este equipo. Ya es verdad que había pasado mucho tiempo desde mi última participación, pero estoy muy contento. Ha sido una semana fantástica, todos juntos aquí entrenando y preparándonos. Y bueno, ojalá que podamos conseguir nuestro objetivo, que es ganar esta eliminatoria y tener la opción de subir al grupo mundial en septiembre. Después de haber jugado a finales de Copa de Evis, eliminatorias importantes, ¿cómo se afronta una eliminatoria del grupo 1 de la zona Europa? Pues con la misma ilusión. Al final estamos en la situación que merecemos y creo que lo que toca es hacer lo mismo que hemos hecho siempre, hacer las cosas bien e intentar ganar esta eliminatoria. Como he dicho antes, es muy importante de cara a poder estar en el grupo mundial el año que viene y el hecho de que la eliminatoria sea más o menos importante o más o menos trascendente no afecta a los jugadores. Yo creo que nosotros estamos para cumplir con nuestro trabajo y para hacerlo lo mejor posible. Eres un jugador especialista en este tipo de pistas indoor, sin embargo el cambio así tan subito siempre es complicado, ¿no? Bueno, creo que la pista es una pista como la esperábamos, un poquito más rápida de lo que estamos acostumbrados normalmente en el circuito, pero bueno, hemos jugado ya en muchas eliminatorias de Copa de Evis fuera de casa donde nos hemos encontrado pistas parecidas a esta o incluso más rápidas y nos hemos sabido sobreponer. Yo creo que en este caso, perdón, la pista no va a ser una excusa ni mucho menos, yo creo que es una pista jugable y en la cual todos los que estamos aquí nos podemos adaptar bien. Mañana vas a jugar por primera vez contra Marius Copil en el partido que abre la eliminatoria. ¿Qué tipo de partido prevés? Un partido difícil. Marius es un jugador muy agresivo, con un saque muy potente, con unas condiciones de juego muy aptas para jugar aquí. Creo que va a ser un partido bastante abierto, disputado, donde va a haber algún tiebreak seguramente, así que espero un partido difícil. ¿Te ves jugando también el punto de dobles con Marc el sábado? Sí, ¿por qué no? Yo creo que vamos a esperar, ¿no? Mañana nos espera un día muy largo con un partido a cinco sets, pero si me encuentro físicamente bien, intentaré jugar obviamente el doble de sábado. Por último, ¿qué significó para ti poder ganar tu primer título de Grand Slam en Roland Garros con Marc, precisamente después de ese récord de 57 seguidos? Bueno, fue la ale, una sensación increíble, ¿no? Ganar un torneo como ese es algo muy especial, ganarlo al lado de Marc, que es mi amigo íntimo, mucho más. Y bueno, la verdad es que es un premio muy grande, ¿no? Porque no llevo mucho tiempo tampoco jugando single y doble con la dedicación que requiere y la verdad es que me ha llegado el título muy temprano y estoy muy contento por ello. Muy bien, gracias y suerte, María. Gracias. Gracias.